Vamos a conversar con Arisa, Arisa Buenas noches para Contacto TV Canal 13 Tu impresión, tus primeras palabras como ya reina del aniversario del Distrito de Casar Bueno, estoy muy emocionada, muy agradecida Quiero agradecer realmente a toda la gente que me apoyó Desde un inicio, desde el primer momento que aposté por este nuevo reto Y me inicié, mucha gente me apoyó, mi familia, mis amigos De verdad que en algún momento estuve a punto de retroceder en esto Pero ellos me impulsaron y bueno, estos son los resultados Muchas gracias, gracias al municipio por la oportunidad La oportunidad no solo de haberme podido desenvolver en esto Sino de haber conocido a mucha gente muy talentosa A los candidatos, a los organizadores, muchas gracias ¿Te imaginabas tú de obtener este premio? Creo que todos tienen ese deseo, pero uno nunca se imagina Bueno, yo estoy muy agradecida, gracias Muchísimas gracias, vimos a tu mami muy feliz, contenta De poder celebrar este triunfo tuyo Sí, mami, hasta ahora no he podido darle el abrazo Estoy aquí recibiendo fotos por todos lados Pero yo ahorita voy a correr, mi mamá fue la primera persona que me apoyó Y estoy muy agradecida porque en algún momento Ella primero no quiso y al final se decidió en ser mi cómplice en esto Y mi mami, muchas gracias mami No se arrepiente tu mami No Muchísimas gracias, Alisa, nuestra reina del Distrito de Casa Grande